hola que tal a todos amigos tu soy Rex hoy estamos haciendo una nueva misión y esta misión se trata del bombero exactamente tenemos que ir al siguiente punto que es red sand west y señalamos y vamos al siguiente punto ahí es necesario hacer la misión y no es cosa de otro mundo vamos a subirnos al coche este inmenso al coche de bombero y activar lo que es la misión de bombero exactamente estas misiones son totalmente fáciles porque sencillamente hay que entrar al camión y como ven activarlo una vez que los activemos aparecerá como ahorita el cuadro y el vehículo el cual está en llamas tenemos que ir a buscarlo como es el punto azul y exactamente como nos dirigimos al punto azul tenemos que botar agua o si una vez que botamos botamos agua aparentemente hemos apagado un fuego y botamos al siguiente fuego que se encuentra hacia la derecha y lo mejor y lo más recomendable de esto es tener algo de paciencia porque no son muchas y no son muchas creo que alrededor de 70 fuegos hay que apagar no me acuerdo muy bien entonces es algo sencillo no es que piensen que que toma mucho tiempo y bueno porque es recomendable hacer estas misiones sencillamente porque si llegamos al nivel 12 si se volverá como decir como el término y que quiere decir esto como que antifuegos lo cual sirve de muchos en las misiones que como como a ver como como cual burning desire are you going to some fear or end of the line yo pienso que sencillamente si sirve mucho esto porque estas misiones vas a encontrar demasiado fuego y hay que ser precavido porque las misiones te bajan demasiada vida y fracasarías las otras misiones como es are you going to some fear or end of the line or burning desire para que no te bajen vida este es como que sirve un extra o un bonus para que no te bajen vida ni nada por el estilo entonces ahí estamos apagando los fuegos y como pueden ver parece un hammer militar y está increíble ese carro y sencillamente me hizo que está increíble ahora vamos al siguiente fucking siguiente fucking fuego a ver nos quedan ya llevamos exactamente 6 fuegos y estamos en el nivel 4 exactamente son 12 niveles y bueno pasamos otra vez por el departamento de benemérito de bomberos y bueno y como ven ya se salió otro otro carro carro de bomberos ahí apagamos ese cochecito que está lleno de gente lo que si me enfada de esto es que cuando cuando tú estás apagando el fuego y no lo apagas muy de tiempo salen las personas y de ejemplo como ahorita tienes que perder tiempo y todo lo demás eso si enfada mucho y lo que si me gusta es cuando tú tienes ejemplo los coches juntos cuando hay fuegos que estaban totalmente juntos y tienes que nada más virar hacia la izquierda o a la derecha como ahorita ahorita están totalmente y apuesto que es el mismo carro si no me equivoco no me equivoco que sea el mismo carro que no es el mismo carro que sea uy dios se parece creo que es el coche fantasma en serio se parece mucho ahí estuvo bien pero el problema es cuando ellos corren como el de aquí que empezó a correr como un maniático y hay que perseguirlo y no se muere ya se murió fuego apagado se ha informado que en wetzona no te abandona aquí a la izquierda encontramos otros coches más y también hay que ser precavido con la policía porque la policía incomoda mucho en cualquier sentido y cualquier ámbito le dice que que está haciendo y no tiene ni idea ni la mínima idea que está haciendo lo más épico de todo esto es que a veces estos muñecos en serio salen corriendo y fastidia eso muchas veces me han fastidiado porque porque por ejemplo ahorita están corriendo y me fastidia y me arroja que no puedo llegar al objetivo que quiero que es llegar y pasar los fuegos rápidamente dios en serio no tienen idea como me desespera eso creo que además de eso hay que tenerlos tener ya visto el ojo en el punto azul porque si no miran el punto azul no se van a poder guiar por el mapa y también es una gran ayuda el mapa porque de donde carajo me van a mirar si no ven el mapa hay que estar con como se dice con una mano la miel y con otra la hierba la hierba entonces ya tenemos al muy desgraciado que se está parando y que no al fin al fin dios santo pensé que se iba ahí esto es una mierda en serio ahorita seguimos largo 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 totalmente largo y tomamos hacia la mano derecha no 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 que ni que estas haciendo uff si frené y tenemos al esto si me parece un carrazo no se porque no casi nunca lo he utilizado en las misiones pero me parece en serio un buen carro un carro excelente y lo que si me gusta de este coche es que el coche de bomberos es que casi nunca se destruye y sinceramente me parece muy bueno ya estamos en el nivel 7 casi ya bueno ya pasamos la mitad del nivel de las 12 misiones ya estamos casi en la mitad bueno ya estamos en la puta mitad más de la mitad en el nivel 7 entonces aquí creo que aquí largo 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 oh mierda creo que no hay salida que ciego estoy que ciego estoy dios santo como no me puedo dar cuenta que no hay salida pero no me importa voy a apagar el fuego a través de esto aquí a ver si es que los tipos no se me van o que dios malditos putos que no se salgan del auto 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 que no se salgan que no se salgan que se salieron maldita sea porque se salió del puto auto el desgraciado y ahora no se cual es ufff ya ya tengo algo de platico o platico vamos a regresar regresar por que lado regresamos por que lado regresamos a ver coge chicos aquí a la izquierda mato mucha gente ah me importa mato mucha gente me alarga entonces seguimos 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 lo que si me gusta de estas misiones es que son algo cómodas porque sencillamente es apagar apagar fuego se puede decir y es cómoda porque osea lo único que da rabia fue lo que le dije que los manes salgan del auto como es aquí el tipo sale del auto y a lo que sale del auto incómoda y a veces estoy tan ciego que no se cual de todos ellos es porque todos son idénticos todos son el mismo momento todos tienen chompa todos tienen el buzo y confunde hasta cierto punto llega a confundir bueno aquí cogemos a la derecha y apagamos el siguiente fuego si parece algo inútil pero es muy cierto que es bueno porque sencillamente eso si es que todos son iguales no entiendo porque todos carajos son igual ay dios 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 creo que muy enloquecer con tantos tipos iguales creo que son clones clones tras clones de clones re clones dios que excelente aquí tengo casi todos están igual casi todos están igual y se ve muy divertido que tengo pero lo que si me arroba es cuando están esas abuelitas que están en los autos y que se demora un millón en salir del puto auto y tu disparando agua y no se mueren las putas creo que no lo encuentro el man ya lo encontré vamos por los siguientes fuegos ya llegamos a 40 fuegos no recuerdo si eran 74 o 72 fuegos pero son algo así ya estamos en el nivel 9 exactamente ya llegamos al nivel 12 solo quedan nada más 3 niveles y tenemos otro más 41 fuegos lo más chistoso es que creo que por auto son 3 personas 3 o 4 personas a veces pero no entiendo por qué se demoran en contar esto y si tu no le echas agua a las personas que son no te cuentan el checkpoint no te dan la recompensa de 5000 se han informado vehículos en llamas en no se que lugar no me importa hay que ir allá siempre fijarse en el punto azul porque esta es la clave entonces en el punto azul están los tipos y lo más sencillo de todo esto es saber manejar porque también si manejas muy bruscamente puedes dañar tu choque, tu choque, tu auto si te chocas mucho sencillamente fracasas la fucking mission entonces lo mejor de todo es estar tranquilo, no tomar las cosas a la ligera y simplemente relajarse porque obviamente un juego no puede más que nosotros obviamente es un juego y hay que tomarlo como un juego no estresarse ni nada por el estilo entonces ya tenemos exactamente de tiempo 5 con 20 seguimos largo, 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 totalmente largo y estamos ya casi por las 48 personas solo quedan nomas 20 no recuerdo cuantas son, creo que son 70 personas en serio y el tiempo no es nada malo porque son 4 minutos, casi 5 minutos y para que el tiempo ha rendido no hemos estado todos lentos ni todos legardos creo que aquí en esta misión de los fabricantes de estos juegos los de rockstar exageraron el tiempo porque te sobra millón tiempo bueno y también depende donde los realizas entonces me parece un buen lugar para donde realizar estas misiones que es en West East no me acuerdo si era, si West East y me parece un buen lugar porque sencillamente como ven todos están demasiado cerca ya al final en el nivel final ya en el nivel 12 creo que es si en el nivel 12 se ponen algo lejos pero y aquí que estoy haciendo dios santo que estoy haciendo, por donde me estoy metiendo dios que loco estoy que loco en serio estoy a ver lo siguiente aquí es llegar a los 70 niveles a los 70 fuegos ahí hay 2 serían 57 si 57 pero porque ah es que el muy desgraciado se paró son 3 dios no se muere el muy puto ya 58 niveles 58 fuegos nivel 11 ya falta poco y bueno aquí por aquí tengo a mi novia y por aquí es cerca mi novia pero resulta que nunca voy a visitarla porque soy alguien frío alguien cruel alguien que no tiene corazón soy el puto de CJ Carl Johnson dios pero que ciego que ciego no puede ser que el tipo se escondan ah ya ya lo empague thanks bro CJ es todo un loco entonces ya ya estamos en los 62 fuegos faltan no se 10 fuegos creo 8 fuegos para ya terminar este episodio o este nivel y bueno como se pueden dar cuenta cada vez lo ponen más lejos a los contrincantes a los autos porque sencillamente ya estamos en el último nivel y se supone que mientras más tengo tiempo mucho mucho más lejos lo pueden hacer entonces ya tengo como en 5 minutos y no sé hasta cuánto tiempo llegaré mientras más rápido mucho mejor hay que también saber frenar porque puede también matar a los a los quemados ya dios a mi me falta a mi me falta aquí mi mierda aquí mi ah ya a ese me faltaba dios a ver nos rechamos se han formado de vehículos en llamas en la red red sand east a ver vamos a ver al al más lejos no no algo al más cerca no al más cerca al más cerca vamos a verlo que es ese punto azul no dios uy dios 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 que loco esto dios bueno ahí voy a entrar porque rompí la rejilla voy a entrar y sencillamente fácil 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 totalmente fácil como les dije paciencia ya estamos por los 66 fuegos quién iba a creer que íbamos a pegar a más de 66 personas que se estaban quemando totalmente ahí tenemos la minivan uy dios la minivan la minivan la minivan 8 minutos maldados dios ahí están los tipos que salen y que dan rabia y que encabronan y el maldito que cree que en lugar de uno quiere ayudarlo y no se deja ayudar hombre ya estamos en los 70 fuegos no sé hasta cuantos fuegos vamos a llegar pero bueno ya faltan poquísimos 70 fuegos 7 minutos de tiempo aquí se la derecha aquí se la derecha aquí se la derecha aquí se la derecha tranquilo Kenny tranquilo ya falta poco 70 fuegos entonces eso tranquilos y sencillamente fácil la palabra que puedo definir estas misiones es fácil porque en serio la gente de rockstar se pasó dando tiempo dio demasiado tiempo en estas misiones y como les dije también depende de donde lo hagan yo recomiendo donde yo les dije al principio que tenían que ir entonces para mí es muy fácil porque todos se encuentran prácticamente cerca pero los ponen ya en el nivel 12 algo lejitos pero igual se encuentran de una manera totalmente cerca entonces cogemos aquí hacia la izquierda y vamos hacia nuestro objetivo no recuerdo si es el final si creo que es si más o menos por ahí 70 70 fuegos ya falta un poco creo que es nuestro último auto que sea por favor así que sea nuestro último auto ya estamos en el nivel 12 entonces como les dije esta misión le sirve para para que sean totalmente antifuegos obviamente que le va a bajar poquísima la vida si se queman y como les dije sirve en la misión burning desire are you going to sanfiero y end of the line para mí yo al principio les dije sin esto pero igual si ustedes quieren háganlo porque le dan algo de dinero y sobre todo porcentaje de partida que es para que comenten su partida y llegan totalmente al 100% si quieren así o si no pueden jugar el modo free el modo loco o el modo freak entonces ya estamos en el último en los últimos y me tengo que chocar dios santo espero que les haya gustado mi gameplay y ya saben comenten y no olviden suscribirse y bueno ya estamos en los últimos putos y espero que estos putos no se me escapen y eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse hasta la próxima soy rector y bueno aquí de la alegría me bajo del fucking auto creo que si si dios me bajé me bajé me bajé hasta la próxima a la próxima pero a la próxima voy a 거예요 Gracias.